...el oeste. Actualidad, entrevistas, informes especiales y las noticias desde cada barrio. www.elcactus.com.ar Periodismo regional y autogestivo. Visita, compartí, sumar. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida. Con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontra las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo, más información en www.turismocabal.tour.ar Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau. ¿No? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI. Pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Sigamos construyendo Moreno. Sigamos proyectando, haciendo. Sigamos realizando obras, asfaltos, luminarias, escuelas. Sigamos mejorando cada día la seguridad. Sigamos haciendo de Moreno el lugar que siempre quisimos. Sigamos con Mariel. Que vamos bien. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Aeronáutica y volá alto. Podés estudiar la carrera de tripulante de cabina de pasajeros, despachante de aeronaves, tecnicatura aerocomercial, tecnicatura universitaria en gestión aeronáutica o seguridad operacional. Contamos con sedes en Zona Norte, Panamericana, Ramal Pilar, kilómetro cuarenta y cuatro, Microcentro, Avenida Belgrano, diecinueve setenta y cinco. Y en Zona Sur, Portela, seiscientos quince, Lomas de Zamora. Informes e inscripciones. Administración, carreras cortas, arroba frblarga a punto utn punto edu punto ar. Medrano, novecientos cincuenta y uno. Segundo piso, oficina doscientos uno. Teléfono, cuarenta y ocho, sesenta y siete, setenta y seis, cero seis. May Center Odontología. Imperdible promoción para sonreír. Implantes dentales, tres por dos. Consultanos al cero once, cincuenta, treinta y uno, treinta y nueve, cincuenta y nueve. Consultas sin cargo. May Center Odontología. Mientras chateas, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. Cero ochocientos, doscientos veintidós, cincuenta y cuatro sesenta y dos. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Suteba piensa en vos y en cada docente de la provincia de Buenos Aires. Capacitación, participación, movilización, salud y tiempo libre. Seguimos creciendo con más y mejores beneficios. En defensa de nuestros derechos y por la escuela pública. Estamos en toda la provincia. Solo falta vos. Afiliate. AM530 somos radio. Buscamos la verdad siempre. Minutos contados. El repaso veloz de una jornada feroz. Y mucho se está hablando también en el Congreso de la Nación donde está trabajando nuestro compañero Julio Bazane. Expone Bullrich. Contanos, Julio. Expone ante el plenario de comisiones de presupuesto y asuntos constitucionales. Defender o reivindicar la asignación de una mayor partida presupuestaria o el rebustecimiento de esa partida presupuestaria. Adri. Por supuesto. Sin dudas. Y cuando terminó su exposición recibió hasta un aplauso. Un tibio aplauso, pero hubo un aplauso. Para, para, a mí no me apagás, ¿eh? Conmigo, conmigo no te la creas. Para, para un poquito, ¿eh? ¿Viste? ¿Quién habla? Callate vos. Caradura. ¿Querés que te cuente la plata de Yabran que pusiste, que cobraste vos acá? ¿Querés que te cuente la plata de Yabran que pusiste, que, 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 que cobraste vos acá? ¿Querés que te cuente la plata que cobraste de Yabran, moró? ¿Querés que te cuente? Yo era diputada cuando vos cobraste la plata de Yabran, caradura. Cuidado, ¿eh? Cuidadito. ¡Eh! Cuidado, cuidado. Yo, miren que no la, no la elogio siempre a Patricia. Con todo, ¿eh? Muy bien, Burri. Me encantó. Fue, pum. Fue, pum, 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 pum. Vos la tocá, te contesta. Tenés que estar limpio. No, no, no. Tenés que estar limpio. Si la querés tocar, tenés que estar limpio. Pues te contesta. Eh, a ver, decíamos, ¿no? Nene, hasta Nene va. Y después dijo, ¿querés saber? ¿Querés que cuente cómo cobraba plata de Yabran cuando eras diputado? Dale, sí, nosotros queremos. Está Leopoldo Moró, diputado nacional de Unión por la Patria, del otro lado de la línea. Leopoldo, Romina Mangel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Romina? Bien, ¿cómo andás? Bien, sorprendidos todos un poco por lo que pasó. Ya los tonos no nos vamos a poner tan estrictos, digamos, ni tan demandantes en la forma. Pero que una ministra acuse directamente a un diputado de haber cometido un delito ya nos parece que, bueno, nos parece un poco mucho. No, en el caso de Patricia Burlitz no es mucho. Ella es una escenaria de la violencia institucional que estuvo al servicio de distintos gobiernos y siempre dejó una estela o de muertes o de sospechas o de situaciones de violencia. La justicia estuvo asociada a lo que le pasó a Nisman, 40 llamadas telefónicas el día anterior a que se suicidaba. Espera, Leopoldo, no nos vamos a meter en esa discusión porque no es el punto, pero la justicia está investigando un homicidio. Pero está bien, entiendo. No, la justicia está investigando un invento de un homicidio. No, bueno, está bien. No, 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 no es el debate, pero la justicia investiga un homicidio. Para mí es un invento de un homicidio y después te lo explico por qué y cuando vos quieras. Bueno, dale, dale, después nos explicamos cosas. Ya te digo quién lo inventó. Dale. Y, bueno, tiene estela, dejó en el camino a Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel, a una chiquita de 10 años que la gasearon en la plaza. Es una violenta, ella es una mercenaria de la violencia institucional. En ese carácter le hicimos una serie de preguntas que la pusieron muy nerviosa. Entre ellas, por ejemplo, si efectivamente había investigado lo que pasó con esa chiquita después de que Feynman, no Cristina Kirchner, Feynman, denunció que había recibido un video trucho de la Policía Federal para tratar de tapar la responsabilidad de lo que habían sido los autores de eso. Estamos hablando en el marco de lo que le preguntaron por la chiquita que le arrojaron gas pimienta. ¿Qué vos recordarás a la denuncia de Feynman? Sí, 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 sí. En tercer lugar, durante 25 años salieron todos los santos días a la calle a impedir que los argentinos trabajen, lleguen a su trabajo. Vivir en el sur lo dicen los que viven en Quilmes, los que viven en Lomas, los que viven en Florencio Varela, los más pobres del Gran Buenos Aires. Eran discriminados cuando venían a buscar trabajo a Buenos Aires. ¿Sabe por qué? Porque si vivían en el sur, tenían que cortar el puente a Puerredón que estaba todos los santos días cortado. Eso se terminó. Se terminó la discriminación que tenían los trabajadores cuando iban a buscar trabajo. Por otro lado, por otro lado, hay una decisión y es una decisión de este gobierno. La decisión de este gobierno es que haya orden público, que las calles no estén tomadas todos los días, que la gente no sea utilizada como rehén. Y en ningún momento nosotros consideramos delincuentes a los manifestantes. Ahora, el que quema un auto, el que quema un auto, el que destruye... El que... Señora diputada, señora diputada, siéntese. ¿Tiene coronita un diputado? Converse con su jefe de bloque para ver en el listado. Mientras tanto, siéntese. Guarde la compostura. Guarde la compostura. Guarde la compostura. Los que rompen autos, los que destruyen bienes públicos. ¿Qué son si no son delincuentes? Explíquemelo a usted. Los que incidencen dinero. Dos. Con lo cual, con lo cual, nosotros siempre distinguimos. El manifestante del señor que agarra un palo, le rompe la cabeza a otra persona. El señor que quema un auto, ese señor es un delincuente. ¿Está claro? La jueza Servini desestimó todas las acusaciones. La jueza Servini desestimó todas las acusaciones. Los diputados, para mí y para la ley argentina, no tienen coronita. Si se ponen adelante a querer pegarle a la policía, van a tener las mismas consecuencias. No tienen coronita los diputados, señora. Sí, 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 sí. Muy bien. Quiero decirle al señor diputado del Caño que lo de Santiago Maldonado lo conocemos hace años. Ese informe es parte del informe de los 55 peritos. Diputados, ¿terminaron el show? ¿Puede seguir la señora? ¿Vos sí? ¿Vos? ¿Quién te viene a filmar? Yo qué sé quién es. Filmen, filmen todo lo que quieran, lo que quieran. Esto es la democracia. Sobre la mesa, todo. Filmen todo. ¿Qué tienen que esconder? Es el Congreso Nacional que parece un estado de sitio. Bueno, ¿me deja hablar, por favor? Bueno, ¿me deja hablar, por favor? Bueno, ¿me deja hablar, por favor? ¿Me deja hablar o va a hablar usted? Déjeme hablar. Habla con Martínez. El informe del aperito que acaban de descubrir es un informe que fue desechado por los 55 peritos y fue considerado insignificante porque el cuerpo de Santiago Maldonado, tal cual lo dice la causa, estuvo siempre en el mismo lugar. Y este informe que está desechado ha sido utilizado en este momento por algunos medios de comunicación. Pero no se preocupe que la causa es una causa que se aclaró, que se supo lo que pasó y que va a seguir en el mismo lugar porque esa es la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo puedo creer, tiraron más pimienta a los libertarios. Es que es la verdad. Estas personas trabajan, digamos, están vinculados, son militantes orgánicos de la libertad de avanza, de otra concejal de los libertarios, Estefanía Albacete, que días antes, días previos a que suceda esto, ya cuando se estaba discutiendo en la sociedad el tema del presupuesto universitario, ella adelanta en Twitter que si va a haber alguna manifestación, iba a haber, bueno, pastimienta, palos, y efectivamente es lo que sucedió, no solo en la plaza, sino también lo que decidieron hacer dentro de la universidad. Mayra, ¿los agresores en este caso eran estudiantes o no pertenecen a la universidad? No pertenecen a la universidad. ¿Y están identificados? Están identificados, se ha hecho la denuncia, bueno, ahora hay una investigación en marcha, también hay que ver de dónde, ¿no?, obtienen esos aerosoles de gas pimienta, cómo se terminan organizando, de dónde se puede pensar y premeditar una acción. Calperín siempre le pide ayuda al mismo Estado que de FN, no entiendo. Ya lo vas a entender. Según el balance presentado por Mercado Libre ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, solo entre 2022 y 2023 la empresa obtuvo rebajas impositivas por 142 millones de dólares. ¿Cómo? A través de su adhesión al régimen de promoción de la economía del conocimiento. Mercado Pago es una billetera virtual pionera y que funciona muy bien, pero Calperín consiguió medidas extraordinarias que la ayudaron a posicionarse en el mercado. La FIP de Macri le permitió a Mercado Pago no retener a comerciantes y proveedores, IVA, ganancias e ingresos brutos. Con el resto de los medios de pago, sí te retenen. Esta medida estimulaba el uso de Mercado Pago por sobre cualquier otro medio de cobro. Calperín incluso consiguió que el gobierno de Alberto Fernández, que tuvo mucha asignidad con los bancos, postergaron reclamo de este sector. El Banco Central pateó durante un año la obligación de que Mercado Pago cumpliera con la interoperabilidad del QR. La posibilidad de pagar con otras billeteras virtuales en los comercios que tenían habilitados el QR de Mercado Pago recién se permitió el 30 de abril de este año. Calperín es un furioso defensor de las desregulaciones y de la no intervención del Estado. Sin embargo, la semana pasada recurrió a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, un organismo del Poder Ejecutivo, para que intervenga contra la billetera virtual de los bancos, modo acusándola de cartelización. Dice que los 36 bancos que nuclea nunca pidieron autorización para operar de manera conjunta. En definitiva, Calperín tiene una relación ambigua con el Estado. Dice que su intervención es uno de los principales problemas del país, pero al mismo tiempo recurre a él para pedir la ayuda. Muy interesante. Minutos contados, el repaso veloz de una jornada feroz. Minutos contados, empieza el programa de radio. En la 530 con toda la información. Camilo en la conducción y un equipo profesional. Minutos contados es el repaso veloz de una jornada feroz. Minutos contados, el repaso veloz de una jornada feroz. Minutos contados, empieza el repaso veloz de una jornada feroz. Minutos contados, empieza el repaso veloz de una jornada feroz. Fin Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Arránquen nomás si no llegamos. ¡Vamos, che! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Vámonos! PBI, con un riesgo país de 3.000, sería de 400.000 millones de dólares. Y con un riesgo de 1.100, es de 600.000 millones de dólares. Es decir, que la sola mejora que hicimos en el plano fiscal, implicó que todos los argentinos son 50% más ricos. No, no, no. El 100, el número está bien. No, el otro. ¿Cómo es este gobierno? Te digo sinceramente, ya este gobierno lo entiendo muy poco. Ya me vas a entender. Patricia, le agradezco mucho haberme entendido. Le pido mil disculpas si en algún momento dije algo que la pudo haber afectado, etc. Pero, 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 está mal de ir a la pobreza, ¿no? La neguisa de pobreza le corresponde a los gobiernos anteriores. ¿Y cuánto le corresponde a este gobierno, Capito? No, a los gobiernos cero. Hoy todos nos levantamos siendo 118% pobreza. Vemos que preferimos, si pobreza o tela. Votre es una pobreza digna. El único que puede generar riqueza en este país y en el mundo entero es el empresario, no el político. Cae miseria, chica. Antes de venir para acá, estaba mirando ese 50, viste que andan todos entrevistando en la calle. ¿Qué opina? Y había una que opinaba a favor y dijo, porque es loco, pero sabe. Pobre mujer cuando se entere que además no sabe. Gracias. 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 La Feroz Jornada en la Argentina de la Distopía. La Feroz Jornada, el Observatorio Mundial de la Inclemencia de las Corporaciones sobre la vida de sus habitantes en un país. Que está gobernado como un experimento de qué pasaría si el poder globalizante tomara la prueba piloto, la probeta de apoderarse de un país y manejarlo a su antojo. Y el poder globalizante tomará la prueba piloto, la probeta de un país y manejarlo a su habitante, la probeta de las necesidades que cada vez son más insatisfechas de una población que está azorada pero resistiendo. Bueno, el Rappi Horror Show de Patricia Bullrich hoy en Diputados no tiene desperdicio. El momento de exponer por el presupuesto 2025, tuvo varias perlitas. Primero, había personal de la Fuerza no uniformado infiltrades en el salón de la Comisión de Presupuestos. Por ejemplo, se trataba de algunos custodios que algunos fueron echados de la sala porque estaban realizando tareas de espionaje durante la exposición de Bullrich. Probablemente para identificar a dónde se generaban los focos de resistencia, los focos de distracción, o dónde se despertaba el antagonismo para con una figura tan sumamente opaca de la democracia. Probablemente de lo peor que dio la democracia desde su regreso en proporción al poder que maneja. Vamos de vuelta. Patricia Bullrich es la dirigente, probablemente la más peligrosa que tenga en funciones y con responsabilidades a su cargo desde el regreso de la democracia a esta parte. Perjudicial para la salud de la democracia, siempre, siempre. Generadora de violencias, generadora de operaciones opacas, en algún momento hasta diría cómplice de actos de corrupción, porque hoy, entre las reacciones que mostraron su umbral de cables pelados, que la muestran por momentos haciendo una actuación de diplomacia, como transcurrió en muchos momentos de su exposición, y en otras donde pierde los estribos, como fue en el caso de acusar a Leopoldo Moró de haberse enriquecido con supuesto dinero, transferencias, coimas, en algunos otros años, donde ella fue diputada, probablemente en la época del gobierno de la Alianza o del Menemato, acusándolo de recibir dinero de la familia Yabram. Eso es un carpetazo au vivu, que habrá que ver, por supuesto, si tiene su correlato en la justicia, porque, como bien mostramos en la apertura, y bien era de esperar, ante semejante desafío a duelo, al diputado Leopoldo Moró debe levantar el guante, no le queda otra, y acudir a la justicia para denunciar penalmente a Patricia Bullrich, porque lo que dijo es una acusación gravísima. Acusar a cielo descubierto, a cámara abierta, a celular abierto, en plena transmisión, a Leopoldo Moró, al estilo conmigo no, varón, a mí no me vengas a disciplinar, o bueno, las cosas que le dijo, yo sé la plata que vos recibiste de Yabram. Acusación gravísima. O sea, es un piedrazo en la cabeza de Leopoldo Moró, que ahora debe, justicia mediante, poner y sentar en el banquillo, denunciar penalmente a, para salvaguardar también su buen nombre y honor. No le queda otra. O sea, la acusación fue concreta, directa y grave. Sin ambigüedades. Sin condicionales. Sin supuestos. No fue una conjetura, fue un piedrazo de adoquina en la cabeza de Moró, a la vista de todo el mundo. Después, algunos casos testigos, en algunas universidades, donde la ministra de Inseguridad de la Argentina, tomó como ejemplo, y además chequeado, se puede hacer una panzada con la cantidad de afirmaciones incomprobables que arrojó en su derrotero. Lo mejor que le puede pasar a la oposición es conseguir que Patricia Bullrich siga exponiendo públicamente su contenido. Por supuesto fue enfrentada a las operaciones que se le atribuyen. Faltó, no sé quién, si alguien le recordó, le recordó sus vasos conectados con el intento de magnicidio contra Cristina Fernández. Pero sí apareció Rafael Nahuel, sí apareció Santiago Maldonado y la pericia que comentábamos ayer en el programa, que la ninguneó, la intentó descalificar, por más que remite a una prueba contundente. A su lado, a la derecha de Patricia Bullrich, todo un símbolo, a la derecha de Patricia Bullrich, Voldemort, expert, trataba de aconsejarle a ella, esto no contestes, esto decíle, tirale, o sea, era como una especie de coacheo en vivo, que Patricia Bullrich iba sobrellevando el desorden que generaba, su sola presencia, que era de esperar, produce efectos revulsivos en gran parte de la población legislativa. Habló del gas lacrimógeno, del gas ilegal, ilegal, que para nosotros tiene algún componente ácido, que genera lesiones en la piel, quemaduras, laceraciones en la piel, en la vista, en los ojos, a todo aquel que, en este último nuevo, mal, bueno, viejo tiempo, ha recibido, de parte de la policía, ese gas, que según las palabras de Patricia Bullrich, no es ni importado, ni es un instrumento de tortura, sería entonces confeccionado por fabricaciones militares y el ANMAR. Que dicho sea de paso, fabricaciones militares está en pie de guerra, abro comillas, por el despido de gran parte de su personal en la fábrica que alguna vez fue objeto de una voladura, el Río Tercero, en la provincia de Córdoba. Ayer hablábamos y pasábamos trabajadores de fabricaciones militares que están al borde de un gran conflicto, pero eso salina a otro costal. Hablo de una Argentina próspera y pujante, que no se la ve, por supuesto, por ningún lado. Argentina está ganando 4 a 0, le digo. Hay un gol en estos momentos, y por supuesto, es mil veces más importante que cualquier cosa que sea hablar de Patricia Patricia Bullrich. pero tenemos algunos recortes después para convidarlos, convidarles. En el medio le gritaban asesina de bebés. Por momentos se generaban disruptivas carcajadas en el salón de la comisión de presupuesto. Insisto que lidera Voldemort Expert. Algunos de los que estaban allá que no se sabía a dónde pertenecían fueron expulsados del salón. Insisto, algunos eran servilletas o servicios que estaban filmando a los diputados desde los costados con sus celulares. ¿Acaso para tener un croquis, un relevamiento de quienes estaban impulsando los momentos de reprobación que acompañaron la exposición de Patricia Bullrich? Y por último, para comentar algo que tiene que ver con el gravísimo momento que se vive en más de 100 universidades entre colegios y universidades tomados, ya son más de 100. Patricia Bullrich minimizó, no dijo que esto es algo masivo. Citó algunos casos testigos, citó la Universidad de La Matanza que a juzgar por sus palabras luego de una determinación que tuvo el rector y a contrapelo de las decisiones del gobierno municipal de La Matanza ahora está dictando clases normalmente habló de la Universidad de Tucumán empezó primero elogiándola y después diciendo que se robaron un PBI con el dinero para hacer la ciudad universitaria se morfaron una ciudad universitaria habló de un acuerdo de la universidad con la empresa minera bajo la lumbrera de la provincia de Catamarca todo esto para empezar a introducir que según la óptica del gobierno actualmente que habla de universidades que no están aranceladas y que la pagan los pobres para que estudien los ricos según la lógica demencial e incorrecta en datos que maneja Javier Milley que insisto voy a traer pruebas de que en Telam le están escribiendo el diario de Yrigoyen le bajan informes diarios de noticias ficticias a Milley por eso está con la turbina de ideas totalmente descontrolada de falsos datos piensa que las universidades tienen que empezar a hacer acuerdos con empresas privadas y con esto cierro esta reflexión inicial Patricia Bullrich dijo que bajo la lumbrera que es una minera que deja muy poco al país y que ha sido licitada desde el gobierno de Carlos Saúl I de Anillaco con gran cantidad de minerales que se llevan del país y dejan poca ganancia en la Argentina que es un verdadero caso para revisar la licitación y corregir enormemente el daño que le hacen al país la citó como un ejemplo de transparencia porque según dijo Patricia Bullrich bajo la lumbrera de Catamarca le pagó una ciudad universitaria a la universidad de Tucumán y que el rector y sus cómplices se fumaron una ciudad universitaria después hubo un escándalo con Moro y Arabia el diputado Arabia el que en pleno incendio acá de la ciudad estaba del país estaba en el carnaval de Venecia con la tuya bueno tenemos mucho para desandar de lo que sucedió en el congreso el rati horror show de Patrulla Bullrich que seguiremos ampliando en esta nueva edición de minutos contados aquí por la radio de las madres Carlos Dimare Néstor Navas así es me llaman Tano Camilo García me llaman Tano queridos compañeros muy buenas noches para ustedes para mis compañeros y mis compañeras de AM530 Somos Radio la radio de las madres de Plaza de Mayo mis compañeros presentes Don Carlos Dimare ¿Cómo le va Don Carlos? Es algo de Lucas Dimare Lucas Dimare No, ese es de Mare No, de Mare perdón Gracias, tenés razón Ese es de Mare Carlitos todo bien Néstor Navas todo en el desorden acostumbrado o sea seguimos en el medio del bolonki no tenemos una idea de lo que vamos a hacer perfecto bien buenas noches Camilo García ¿Cómo le va? ¿Cómo dobla la pelota en lugares donde no hay altura deben pensar los jugadores de Bolivia ¿no Tano? ¿Por qué? La verdad que decía Pasarela que jugar en Bolivia la pelota no dobla y la altura boliviana bueno, ahora está sufriendo creo la no altura no me hagas hablar de Pasarela porque voy a ganarme muchos enemigos eh, sí Pasarela bueno no me hagas hablar de Pasarela el hincha de Boca que mandó a la B a River no, pero eso es lo menos eso es lo de menos eso es lo de menos un gran un gran un asesino a sueldo en el área en el área local y en el área visitante sí un asesino a sueldo bueno o sea son esos jugadores que en la selección lo tenés que tener como lo tuvimos a Ruggeri en su momento o un perfumo que primero te pega después te pregunta sí pero lo de Pasarela era ha fracturado jugadores sí, sí, sí maliciosamente sí eso por hablar de su parte deportiva si hablamos de todo lo otro la parte de dirigencia como técnico bueno el equipo campeón del 86 olvídate la jugada maestra de Diego fue sacarlo del radio de influencia olvídate le ganó el vestuario olvídate olvídate bueno listo saludo bueno he saludado ya a mis compañeros presentes saludo a la audiencia mi querida audiencia que nos acompaña todos los días ¿quiere saludar a Leandro de esa? lo puedo saludar yo lo quiero saludar porque vos te enojás ¿qué pasa con eso? no, porque es una presentación tras cartel de teatro yo no quiero me metí una vez me metí dos veces me tiraron de la oreja no me meto más me tiraron con de todo me tiraron con de todo si no entro yo sin que nadie me presente ahí está no me tires con la tapa de la olla porque se aboya porque se aboya decía la canción muy bien ¿se acuerdan de usted? no, usted era muy gurí no, yo era muy chico muy gurí buena noche está, no, Cami hace un streaming con Vicente Vicente está de streaming cuando dijiste hace streaming dije que es un stripper no ah, streaming yo soy streaming no hablo de mi vida privada no, porque hoy no no, Leandra, vamos ¿quién vive con un solo sueldo hoy? no jodamos aparte es un buen sueldo no jodamos como la película Full Monty no jodamos es un gran sueldo ¿quién te dice? no terminamos que ser sí, ayer decíamos ¿cuánto mes le falta? hemos hecho tantos papelones en nuestra vida uno más el dobladillo del sueldo ¿no? nos quedan los pantalones cortos Tano, bueno bien buenas noches Leandro buenas noches Tano ¿todo bien? bien, con pijama hoy vine en pijama hoy se vino en pijama está listo para vivir es una remera es una remera de clase vuelvo vuelvo a casa y te duermo directamente es una free perry no sé es de la feria es de la feria del parque es una marca muy es una marca muy en una época era una marca muy algún señor la dono muy bacana muy de cheto ah mirá era muy de cheto pero pará era muy de cheto el cantante de Blair usa esa marca era el look cheto era o remera Fred Perry o remera Lacoste sí yo tenía una lacostura le había cosido le había cosido un cocodrilo sí lacost lacostura lacostura el vaquero generalmente era Wrangler qué linda palabra vaquero para hablar de un chino el vaquero de Wrangler el cinturón era eso cinturones blancos de similcuero blanco con el cuenta ganado ese era el look cheto ese era un look de pretendidamente terrateniente no pero era el look cheto el cuenta ganado sin tener campo el look cheto de Recoleta era ese y un arma no como un arma no no y solían llevar o un o un suéter terrateniente dijiste claro o un suéter o un como si no un saquito de lana que también una camisa Polaris hay que hacer un arquetipo un arquetipo de lo que estaba haciendo hay que armarlo el cheto en ese momento fue la 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 digamos la transformación histórica de aquel personaje del del dandy de los dibujos de Divito tenía otro o no el petitero ahí va el petitero los pituitos de Recoleta los pituitos de Recoleta mirá vos lo que hizo un esto que que vendría a ser Fred Perry es una moda esto en el liser es una materia salarse sobre una huevada que vendría a ser esto vos que sabés de moda Tano esto que es una manga larga es una es una chomba de manga larga diría mi abuela claro mi abuela diría que linda chomba que te pusiste alta chomba es una remera abuela no es una hermosa chomba te decía bueno bueno saludo para ustedes para la audiencia que siempre están ahí que nos acompañan y que nos dan entidad e identidad muy bien bueno vamos a meternos en el en esto que suele ser una algunos dicen que es una red social otros dicen que es una red antisocial yo a veces creo que es el lugar donde un montón de gente se atreve a hacer lo que nunca haría en la calle o no lo dejan hacer en los lugares que frecuente que frecuenta normalmente así se dice ¿no? sí porque por ejemplo insultar a otro nadie se animaría a hacerlo en vivo o en directo pero acá son todo ahí son cowboys de películas de John Wayne y después son grandes corredores y no de bolsa salvo a alguien que esté mal de la cabeza por ejemplo el presidente de la nación es que lamentablemente el contexto de la red social es tan violento por decirlo de una manera y creo que me quedo corto me estaba buscando otro adjetivo pero no lo encuentro violento está bien violento está bien que hasta una normal parece normal esa es la joda que nos estamos acostumbrando a que eso que es anormal parezca normal y es muy peligroso y eso es muy peligroso bueno vamos bueno mucho mucho está dando vueltas que tiene que ver con el partido que se está disputando 4 a 0 4 a 0 gana Argentina Bolivia son tantos contra 0 no 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 yo vi los 3 primeros y fueron realmente muy 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 buenos doble de asistencia de Messi gol de Messi y el cuarto de Thiago Almada muy bien Thiago Almada como se metió en la conversa es el primer suplente Thiago es un gran jugador y acaba de hacer su debut el chico Nico Paz bien ese pibe nacido en España de padres argentinos al igual que Garnacho muy buen jugador ese pibe jugador que pertenece al Real Madrid muy buen jugador es argentino entonces es español español compadre es argentino algunas referencias también a lo que sucedió hoy en Colombia con la selección dirigida por el Tigre Gareca que volvió a perder y volvió a perder por escándalo 4 le hizo Colombia último Chile último Chile bueno algunas de las cosas que también están rebotando vos recién comentabas y es tendencia por varios hashtag ¿no? Moró Patricia Bullrich ya habrán la discusión que mantuvieron discusión bueno la acusación grave sí, sí porque discusión me parece que es una forma errónea y un carpetazo ahí estará eso porque eso me he visto desde hace un ratito claro discusión tiene que ser bilateral ¿no? claro discusión es un ida y vuelta donde los dos exponen muy bien viste dos personas se exponen y puede llegar a un acuerdo o no pero más o menos se exponen ordenadamente una serie de ideas o de percepciones bueno esto no ha sucedido aquí decíamos las acusaciones de las que fue objeto Moró bueno Moró hace un ratito posteó esto en su Twitter a ver si lo podemos llegar a escuchar yo levanté recién recién lo postearon y se lo mandé a Carlitos no demoró a ver algo pusimos en la apertura ¿no? que le contestaba en una nota que hizo Romina Mangel si, 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 si no pero esto es a ver a ver a ver el Congreso a dar explicaciones sobre el área que conduce que es seguridad y por supuesto como se incomodó por muchísimas preguntas que se le hicieron y le hicimos acerca de su forma de actual todos sabemos que es una mercenaria de la violencia institucional lo fue con este gobierno con los anteriores en un momento dado se exaltó y mostró su carácter en primer lugar me amenazó bueno cuatro minutos dura escuchamos un poquito esto lo acaba de subir Leopoldo Moró anticipando que va a ir a la justicia para denunciar apreciar una denuncia por calumnias e injurias a Patricia Bullrich y bueno y más y más todavía así que bueno aparte bueno la forma en que patoteó a los diputados diciendo que los van a reprimir si se ponen adelante las mentiras que sigue sosteniendo sobre el caso de Maldonado bueno no quedan muchas palabras para describir cómo actúa Bullrich es como más allá de su de su función de ser funcionaria sí va a los canales de televisión y también es un mamarracho esto de de gritar así es lo a ver es muy raro de ver hay un tango que tiene una frase que podría caminar para lo de Bullrich Bullrich es una de esas personas que se debate entre la pena de haber sido y el dolor de ya no ser y pero porque fue no pudo ser porque ella quería ser presidente y no pudo ser presidente porque Mauricio le bajó el pulgar y la dejó de a pie y le puso todo el aparato a Milley para que pudiera ganar las elecciones y la dejó de agamba la dejó colgada de la brocha entonces está debatiéndose en esa y ahí aflora todavía más todavía aflora mirá 5 6 a 0 6 no 5 6 6 6 con este es el sexo yo no veo bien 6 ala hace un minuto hizo otro gol Messi ahora el tercero de Messi 3 goles de Messi 2 asistencia de Messi terrible igual son 6-0 6-0 6-0 6-0 el tie-break no digo set set para Argentina bueno así que así está la cuestión ahí está la cuestión con Patricia Bullrich es mi opinión ustedes pueden pensar completamente diferente y bienvenido sea bueno y si le gusta mi principio tengo este si no tengo otro y si no no traje otro porque salí apurado de casa así que quédense con esto que más tenemos bueno sigue siendo tendencia de universidades aparte hubo un hashtag que era no se toma porque una universidad de Río Cuarto no se adhirió a las tomas de las universidades casi 100 universidades que están tomadas en estos momentos una universidad dijo que no de Río Cuarto bueno y se están sumando el Carlos Pellegrini y el Nacional Buenos Aires o sea que empiezan a sumarse los colegios sí ya dijimos el Colegio Nacional de la Plata ayer así que bueno después hay tendencia bueno al respecto de las universidades también Sindicatura General de la Nación CIGEN es tendencia y AGN es tendencia y ¿por qué? quieren cambiar la ley universitaria no pueden cambiar no pueden cambiar una ley que ya existe sí sí por eso la quieren cambiar para que puedan entrar a la universidad mandaron un comunicado oficial que ahora van a ser auditadas por la CIGEN hola AGN y CIGEN ya auditaban a las universidades por supuesto ya las venían auditando de antes es mentira no se suma nada a la CIGEN aparte la AGN bueno la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación ya auditaban a las universidades y ambas ambos organismos dependen del poder ejecutivo o sea que todo este circo lo podría haber hecho desde el día uno si quería saber qué pasaba en las universidades esto es verso es fulbito para la gilada bueno ahí vamos con eso y aparte bueno salió el decano de la UTN Regional Córdoba a replicar cómo es auditada cómo son auditadas las universidades y dice que ellos no presentan balances y eso lo sabe todo el mundo ellos presentan ejecuciones presupuestarias y eso está monitoreado constantemente así que por eso no hay tutía con esto es todo verso y después lo que sí es tendencia también hace un ratito empezó a sonar con más fuerza un cruce por un comunicado que largó la CGT la CGT largó un comunicado refiriéndose sin referirse como siempre la CGT haciendo sin hacer haciendo que hace para solucionar o para enderezar el peronismo con personalismo no alcanza con un tiro por elevación a Cristina Fernández de Kirch claro bueno concentrarse a la mesa a tomar mate ahí en la CGT tampoco alcanza hay que salir a la calle papi ponételo largo y salí a la calle muy bien esto por un lado estamos ya con línea ahí vamos y por otro lado bueno es tendencia Kicillof también porque hoy a la tarde se reunió con Cristina estuvieron reunidos alrededor de tres horas gracias Tano bueno después seguimos con Leandro también que está atento mirando el partido y atento escuchando quién vamos a presentar en esta ocasión yo la otra vez me lo encontré en la marcha creo que una de las últimas marchas que fue participó la CGT era una marcha por los jubilados también y ahí está siempre en toda ocasión él con sus compañeros y compañeras y compañeres de la Liga de la Justicia Social habrán visto en algunos videos en redes él es Rodrigo Fronzo es uno de los integrantes de la Liga de la Justicia Social y lo tenemos conectado por Zoom entiendo por teléfono está por teléfono o por Zoom bueno él por ahí va a poder salir por Zoom si puede salir por Zoom mejor Rodrigo Fronzo es realmente para mí un gran valor no sé cuántos años tiene pero hace muy buenos videos explicativos algunos algunos con la Liga de la Justicia Social y otros por su parte en su red social lo pueden seguir en Instagram Rodrigo punto Fronzo con Z la verdad que está estudiando abogacía e historia en la UBA y es cofundador como dice acá de la Liga de la Justicia Social peronista de John William Cook se autodefine así que es un nuevo gran valor de esta juventud que confía en comprometerse que no le da lo mismo que no hace la vista gorda y que en estos momentos está colaborando con el movimiento estudiantil del que forma parte también Rodrigo Fronzo bueno si no lo tenemos vos lo conocés a Rodrigo lo viste más o menos en algún fíjate si tenemos algún video que por ahí hay ahí en la en en el Instagram de Rodrigo podríamos compartir con nosotros les recuerdo el 1132 triple 0 triple 0 530 digo bien 1132 triple 0 530 peronista de William Cook si de John William Cook este hay que contarle por eso interesante si como sería para vos y bueno John William Cook estuvo con Perón hasta que después tuvo esa disputa ideológica de ahí en plena guerra fría cómo se dividía el partido peronista si después se volcaba el socialismo o no si tomaba más partido por esas ideas que tenían que ver con la revolución cubana yo era admirador por lo que sé de la revolución cubana de Fidel Castro fue a Cuba después y Perón Juan Domingo Perón no lo acompañó en ese en ese pensar pero hubo una fracción del movimiento peronista que sí se tiraba más por ese lado otro que no por eso las divisiones históricas internas así que está bueno también preguntarle por ese ese pensar de de esa parte del peronismo si que por el nombre uno puede imaginar no parece argentino pero bueno el argentino fue diputado fue diputado de la super izquierda del peronismo el primer peronismo el bebe Cook le decían el primer peronismo yo no sé en qué año falleció John William Cook lo voy a buscar pero es de los primeros el 1968 claro es el autor de la famosa frase que los gorilas o los que se suman a la derecha y son antiperonistas son como los perros de la estancia cuidan los bienes del patrón pero duermen afuera murió un día un año después que el Che Guevara por eso si hay una foto que irritó a Perón que lo veía con los héroes de la revolución cubana a John William Cook y dijo este hombre ha dejado de ser peronista buena determinación que tomó Perón ahora si lo tenemos a Rodrigo Fronzo de la Liga de la Justicia Social no lo tenemos con imagen ¿no? ahí está Rodrigo Rodrigo muy buenas noches aquí estamos con Leandro Dessa el Tano Facente y Camilo que te saludamos en esta que es la Radio de las Madres en esta que es la Radio de la Liga de la Justicia Social imaginamos queremos deseamos muy pronto que sea la Radio de tu equipo primero contanos Rodrigo ¿cómo nació esta iniciativa de la Liga de la Justicia Social? bueno en principio si estoy medio lento estamos con 16 horas de toma mi cara lo dice todo así que bueno nada espero que sigamos de esta forma así que bueno con mis compañeros que nos bancan siempre la Liga de la Justicia Social que somos un grupo de creadores de contenido arrancamos la campaña de Sergio Massa los últimos 10 días de la segunda vuelta la verdad es que a mí no me gustaba realmente el candidato que teníamos por eso en las internas cuando fuimos fuimos con Grabois y lo acompañamos porque creíamos que era esa opción joven rebelde que demostraba también como esa patada al estatus quo también del PJ y acompañamos los últimos 10 días sabiendo que lo que se podía avecinar sabiendo que los votos de Patricia Bullrich posiblemente vayan todos intactos a Javier Milei sabíamos que la democracia corría peligro y que la única opción democrática era la de Sergio Massa por eso acompañamos empezamos a concientizar acerca de él por qué Milei no no alcanzó pero hemos hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance y a raíz de eso ser oposición siempre ser oposición es más divertido pero también sabemos que no es ser una oposición normal porque no es claramente ser oposición de un gobierno como el de Mauricio Macri como ser oposición de un gobierno como este que es abiertamente antidemocrático y que con las últimas declaraciones con respecto a las universidades al desalojo de las tomas que quieren desalojar las tomas parece que al final sí les importa que los pibes estemos en las universidades así que bueno imagino que se avecinan momentos terribles para las instituciones y para estos 40 años democracia así que nada seguimos desde las redes sabiendo que también sin descuidar el campo sabiendo que también hay cuestiones hay hay sectores del peronismo que siempre como que subestiman a las redes sociales diciendo como que solamente lo único que importa es el cara a cara el vecino a vecino el puerta a puerta y si bien es una forma válida también hay que entender que el tiempo avanzó que la cosa cambió y que hoy en día la mayoría de los vecinos y vecinas están hartos que los militantes aparezcamos solamente para repartir una boleta en tiempo electoral y sabiendo que hay una forma más masiva más rápida más fácil y más efectiva de poder llegar a muchísima más gente en tan poco tiempo por eso son las redes sociales y empezamos y militamos y militamos la palabra militamos ideas y eso fue cuando nos juntó a muchos otros creadores de contenido que nos encontrábamos en la misma militando solos y laburando solos y dijimos bueno y si juntamos fuerzas y bueno ahí surgió la Liga de la Justicia que arrancó con un video un 24 de marzo convocando a la primera marcha que teníamos con el que sabíamos que era la primera movilización con el gobierno de Javier Mele un gobierno totalmente negacionista con una vicepresidenta que es hija de genocidas entonces nada convocamos a ese 24 de marzo para la gente fue muy importante y una sorpresa muy linda ver a todos sus influencers juntos y nos apodaron la Liga de la Justicia y nosotros le agregamos social al fin bueno un placer conocerte Rodrigo te vengo siguiendo hace bastante entendemos sabemos también que una de las fuerzas de los vectores que impusieron la llegada nefasta y dolorosa y cruel de Javier Mele con la extrema derecha internacional al poder en Argentina fue una porción de la juventud que está como más regida por el TikTok tal vez y por algún sector del desconecte que tal vez no se compromete tanto con lo que pasa en la Argentina como que mirada tenés con esa gente contemporánea vos que ha impulsado la llegada de Miley que tengo mis serias dudas que en tan gran número sigan aguantando y acompañando hoy a Miley Yo pienso que a la gente se le puede mentir un tiempo pero que tampoco se le puede mentir todo el tiempo si es real que en TikTok fue la plataforma de lanzamiento de este gobierno porque habían jóvenes porque está lleno de jóvenes la gran mayoría son todos menores de 16 años entonces la gran mayoría no lo pudo votar pero si lo acompaña quizás hoy o sea si podemos como llegar a esa conclusión de que la mayoría fueron jóvenes que quizás se puede entender porque vos decís bueno son jóvenes que no vivieron otra cosa que no es el kirchnerismo vivieron el gobierno de Mauricio Macri pero la realidad es que los cuatro años de gestión de Alberto Fernández fueron totalmente desastrosos entendiendo aún todas las dificultades yo entiendo y creo que no hay que echar culpas que cuando se gobierna con gestión por más dificultades que uno tenga el pueblo lo agradece y te sigue eligiendo un claro ejemplo es México que ganó con el 62% la candidata del oficialismo aún así con pandemia aún así con guerra y aún así con la peor sequía de la historia de México entonces no hay que echar culpas tampoco entiendo que el gobierno anterior fue muy importante y abrazó muchísimo esa juventud por ejemplo con el tema de la marea verde muchos pibes y muchas pibas que no se habían involucrado nunca terminaron abrazando una causa que es totalmente justa y legítima como es el aborto legal sobre el gratuito y se pudo lograr lo mismo lo mismo con las campañas de vacunación el 60% de los voluntarios y voluntarias fueron jóvenes entre 16 y 25 años entonces eso es también para destacar que no es que la juventud no participa porque no le interesa sino porque nadie la convoca y llegó una persona hablándoles directamente a esos jóvenes que están cansados ellos no saben de qué están cansados pero le hicieron creer que están cansados que buena frase ellos no saben de qué están cansados le hicieron creer que están cansados le hicieron creer que están cansados porque tienen 16 años 17 años cansados de qué estás de ir a la escuela pero bueno le hicieron creer que están cansados y quizás ver a a su mamá y a su papá que se rompen el orto laburando todo el día para que no le alcance el sueldo entonces esas cosas como que te tiran como para la rebeldía como para decir bueno esto ya no da para más que quizás de esos pibes los puedo llegar a entender ahora de un señor de 60 70 años que vos te estés y vos decís 70 años o sea tantos años y viviste al pedo porque no aprendiste absolutamente nada pero bueno por suerte hay una una juventud también que está involucrada que 20 años 22 años le alcanzaron para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y para la sorpresa mía mi público en tiktok es mayoría jóvenes de entre 13 y 18 años así que nada mis mensajes mis reels o lo que sea son bien recibidos por esa gente obviamente se reciben muchísimas puteadas pero yo hice un estudio que es interesante que es cuando yo el 12 de diciembre o sea dos días después de la asunción arrancamos con todo contra el gobierno y obviamente en esa fecha eran todos los comentarios en contra porque no porque sos un golpista porque hay que darle tiempo porque este gobierno porque no sé qué porque no vuelve más buca de mierda no sé qué y hoy cada vez vamos notando menos comentarios negativos o sea menos cantidad de gente que banca a este gobierno hoy quiero creer que no son la mayoría no son la mayoría pero porque no son inteligentes porque si fueran inteligentes como en la década de los 90 no lo voy a nombrar porque si no vamos a tener problemas pero que es donde bueno teníamos una inflación baja donde con el 1 a 1 quizás mucha gente resultó beneficiada bueno pero este gobierno con una inflación baja con tarifas de luz de 250 lucas de 260 lucas la gente misma dice che ¿y dónde ponen gastar el 2% de inflación? si estoy pagando 250 lucas de luz y ya antes pagaba 5 o 4.000 bueno entonces a la gente no se le puede mentir todo el tiempo Rodrigo buenas noches ¿cómo estás? sí Leandro te saluda ¿me escuchás? no se escucha bien pero bueno a ver a ver ahí ahí va ahí va buenas noches Rodrigo Leandro te saluda ¿cómo estás? buenas noches ¿cómo va? primero muy bien antes de indagar un poco en este análisis de la juventud y de cómo opina la juventud te quería preguntar a vos primero ¿qué edad tenés? para saber qué épocas viviste vos también 23 ah 23 te decía más chico vos tenés mi misma edad mi misma edad 23 la primera edad mira vos entonces viviste llegaste a vivir un poco ese por lo menos ese segundo gobierno de Cristina ¿llegaste a vivir lo que es el kirchnerismo o te acordás poco? sí y a mí no me gustaba pero porque contame un poco de tu historia evidentemente si no te gustaba el segundo gobierno de Cristina que era cuando tenías 12, 13 años es porque o tu familia se opinaba mucho o en tu círculo no, no, sí, sí pero porque o sea yo recuerdo que en 2010 el 7 de octubre cuando muere Néstor mi familia lloró entonces fue como bueno no son gorilas pero bueno sé también que en las elecciones creo que del 2007 que era Carrió contra Cristina votando o sea Carrió no les gustaba mucho la figura de Cristina bueno era un momento como de machismo como que una mujer llega a ser presidenta y esto como que bueno el gobierno de Néstor era distinto y después llegó ella y se le fue de las manos y no pudo bueno ese era el discurso de mi casa me acuerdo o sea yo obviamente por la opinión de todo mi círculo familiar mi opinión tampoco era una opinión formada porque imagínate que con 14 años creo que no se puede tener una opinión formada de todo creo que con 22 años 23 tampoco las tengo de muchas cosas y vas aprendiendo el día a día pero si sucedió eso del día 9 de diciembre cuando se despide que inclusive antes cuando fue las elecciones ese domingo del balotaje entre Ciel y Macri que Cristina va a votar que le hacen una nota en la escuela en Reballeos y como habla como despidiéndose y yo me acuerdo que la escuché y como que dije bueno tipo durante 8 años escuchaba todos los días Cadena Nacional acostumbrado a eso digo che que raro que va a ser todo esto entonces bueno siempre cuento esta anécdota que yo una vez le conté a mi hijo le digo che le digo se la va a extrañar a Cristina ¿no? y me dice pero vos estás loco y me dijo y me dijo bueno nada una anécdota graciosa que siempre la cuento y el 9 de diciembre vi toda esa plaza repleta en la Plaza de Mayo yo creo que fue en la despedida 2015 y dice che pero si inolvidable las personas que yo conozco no opinan de ella y dicen que es una chorre que se robó todo digo che y esta cantidad de gente ¿qué onda? y ahí fue donde empecé a indagar y cuando llegó Mauricio Macri sabíamos que la patria iba a estar en peligro que de hecho lo estuvo y dije bueno quiero colaborar quiero hacer algo no me quiero quedar de brazos cruzados y fue donde desde el 2016 desde la llegada de Mauricio Macri arranqué mi carrera en la militancia siendo presidente dos veces del centro estudiante de mi escuela y después bueno hasta el día de hoy te pregunto porque bueno entonces vos te empezaste a hacer más kirchnerista cuando viste cuando viste lo que era el gobierno Macri porque yo analizo un poco la juventud y como hay obviamente un montón de organizaciones juveniles que vienen del kirchnerismo obviamente la can por ejemplo más grande pero hay muchas más y es una juventud que se hizo kirchnerista o que dijo bueno yo creo que en este proyecto de país en consecuencia a las políticas del estado o sea el estado actuó a partir del gobierno de Néstor realizó políticas y de ahí surgió una militancia juvenil acá con Milay vemos todo lo contrario me parece porque ya hay como un fanatismo previo a que gane como este mesías este salvador nos va a salvar y hay militancia juvenil antes de que asuma antes que empiece a ejercer políticas solo con sus ideas que él hace estudiando a saber dónde y que es pura teoría e incluso cuando ejerce que ya van diez meses de ejercicio del poder del estado no hay ningún resultado positivo igualmente sigue habiendo una militancia y liberal juventud libertaria que tira gas que va a la universidad que tira gas que se mete en las marchas donde no se tiene que meter es un pensamiento completamente distinto no sé si entiendo lo que quiero decir ¿cómo analizás eso? ¿por qué crees que hay un sector de la juventud que sin que Milay haya asumido ya lo apoyaba? no creo en esto que por cuestiones de las ideas se hayan volcado directamente a él sino porque me parece que impactó mucho el personaje creo que como que le vendieron ese personaje del tipo con la motosierra que venía a terminar con todo siempre digo y sin subestimar a la juventud hay muchos pibes que ven esto como un superclásico como no porque este lo redomó a este y piensan que es un juego de los Power Rangers y la realidad que no es así que uno bueno siempre digo y expreso esto como dirá el concepto que bien lo define siempre Carrió me interesa mucho siempre escucharla más allá de cualquier cosa creo que siempre tiene como un concepto interesante este concepto como de las juventudes rotas que viene obviamente de una sociedad rota que ante la desesperación del fracaso de los dos partidos tradicionales terminan buscando algo nuevo había pasado algo similar con el tema cuando llegó en el 99 la alianza pero esta juventud que consume todo el tiempo TikTok esta juventud sin libros en su casa y creo que es totalmente gravísimo hay un cierto sector de los jóvenes por no decir la gran mayoría que están todo el tiempo encerrados en su círculo encerrados en su habitación con la computadora jugando videojuegos y la realidad es que es totalmente lógico porque vos decís un pibe de 16 años que posiblemente no trabaja que posiblemente lo mantienen los padres que no conoce el mundo laboral que no conoce el mundo exterior y un pibe de 16 años que venga a decir estoy a favor de la privatización de aerolíneas y de IPF y vos decís bueno las redes sociales las fake news los medios de comunicación todo hicieron y tuvieron mucho que ver en esto no creo en este tema de las ideas porque si alguien leyó y alguien comparó la realidad es que es el mismo plan económico que de los 90 de Martínez de Oz tal cual de la tablita salarios bajos o sea inflación baja pero salarios bajos y también entendiendo el fenómeno económico que es periodos de bueno inflación alta desempleo bajo o desempleo alto inflación baja en algún momento supimos tener las dos bajas pero bueno allá por el 2000 bueno 2007 2009 2015 pero bueno la realidad es esta y la verdad que si vos me vas a elegir yo prefiero inflación alta pero que el desempleo se mantenga bajo bueno este gobierno tiene como ese concepto de ver la política como una planilla de Excel y el que queda afuera que se jode si quedan afuera los jubilados quedan afuera las universidades que se jodan no les interesa a nadie bueno acá está el Tano también Facenta que es otro adolescente como ustedes pero con con juventud acumulada no juventud abarrotada vamos a decir que tal Rodrigo como estas buenas noches buenas como va buenas noches bien a ver se juntan digo algunas cosas que de las que vos mencionas unas no pueden convivir sin las otras digo vos mencionabas el tema de la carencia de la llegada a los libros y que es real mencionabas también la suerte de burbuja en la que se vive cotidianamente y también es real es más muchos adultos que yo conozco también viven en una burbuja pero también digamos como que se ha exacerbado esta cuestión del analfabeto político ¿por qué? porque hemos entrado en un terreno en el cual la política parece ser algo que en realidad no sirve para un joraca y en realidad la política es la gran herramienta para transformarnos la vida cotidianamente digo vos que tenés más llegada con chicos que están en esta situación yo tengo llegada con adultos que están en esta situación y me peleo constantemente ¿cómo es tu convivencia con esta gente que tiene esa pseudopatología que te acabo de mencionar? directamente no convivo o sea rompí relaciones diplomáticas con un montón de familiares con un montón no se puede convivir porque si vos decís como que surge mucho esto del hablemos sin saber pero no es solamente eso sino que viene acompañado como de un profundo odio siempre yo hablo como de quizás hubo una época donde todo era políticamente correcto y donde nadie se animaba a decir lo que realmente pensaba por ejemplo que se yo en el gobierno de Mauricio Macri Mauricio Macri llega diciendo vamos a estar bien vamos a cambiar en ningún momento dijo yo quiero llegar y privatizar todas las empresas del estado quiero en ningún momento dijo eso entonces es como que bueno existe como esa mirada digamos políticamente correcta y hoy donde está todo donde todo está absolutamente permitido donde se arranca en el irad donde cada uno es libre justamente esto de la libertad para decir cualquier cosa y no ser cancelado convivo con muchísima gente que además de tener esa patología de la ignorancia política también viene acompañada de un odio esto de bueno empezar a decir por ejemplo che con los militares no estábamos tan mal que bueno no milico porque los putos son todos putos entonces es como como que como que se dio como esa esa libertad a todos esos discursos de odio siempre digo se puede tener una diferencia política se puede no coincidir te puede gustar mi ley inclusive podés odiar al peronismo podés odiar al gobierno de Cristina podés decir lo que quieras pero cuando una persona se pone contento cuando una persona se queda sin laburo cuando cierran una empresa del estado cuando gasean los abuelos cuando reprimen a los jubilados porque uno dice bueno yo creo que el gobierno de mi ley va a ser un antes y un después cuando se metan con los viejos lo pensaba digo bueno quizás cuando se metan con los viejos quizás ahí salgan no los cagaron a palo los cagaron a palo todos los jueves no pasa nada o sea y nadie dice nada entonces y cuando querés debatir con alguien dicen es exactamente lo que voté entonces bueno se perdió todo tipo de diálogo todo tipo de conversación todo tipo de debate hay una gran mentira Rodrigo si me permitís en lo que estaba respondiendo el altano hay una gran mentira que cuando la gente dice es exactamente lo que voté podemos decir que tiene algunas semejanzas con el tipo de crueldad de destrucción o desarme del Estado que se había prometido pero la gran promesa que regía todo el discurso es el ajuste no lo va a pagar el pueblo lo va a pagar la casta con esa con esa gran mentira que es una verdad aplicada a este gobierno esa gran mentira es la que rige todo porque finalmente lo que iban a transformar o iban a volar todo que se yo si lo decían pero no decían que el ajuste y que el peso del ajuste lo iban a soportar los trabajadores y el pueblo sino que iba ahí contra la casta de privilegio pasa que se definió como o sea se habla mucho de la casta y como que dicen bueno quien es la casta porque vos decís si vamos al caso los que son casta son justamente ellos los que o sea personas como el vocero presidencial por ejemplo que arranca a las 12 del mediodía todos los días y gana 5 palos viven como reyes y encima tiene 100 nombrados tiene 100 trabajadores a su cargo en su cartera exactamente y además tipo si vamos al concepto casta quien empezó con esto de la casta se arrancó en España con el partido Podemos de izquierda de Pablo Iglesias Iglesias exactamente me lo confundo siempre con Sánchez pero bueno Leandro es un buen es un buen suplente para la liga de la justicia social te digo tenéslo ahí si recontra 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 no lo puedo ver pero si 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 se arrancó con esto como de la casta como que la casta son ellos con justa razón y ellos lo usaron al revés diciendo que por ejemplo la casta son los supuestos curros y negocios que tienen las universidades los supuestos curros que hay detrás de las jubilaciones que curro puede tener un jubilado que gana 250 lucas y no tiene para comer ni hablar si tiene que pagar el alquiler el supuesto curro que tienen las organizaciones sociales y con eso se estigmatiza y se persigue a dirigentes populares se desfinancian comedores se cierran comedores no reparten la comida los supuestos curros y es como como que se creó como todo esto de los curros de la casta mientras ellos se consolidan como una nueva casta son la la nueva casta que Carrió le dice mucho esto de los nuevos ricos me dan asco los nuevos ricos y cuando vos hablas con una persona común con un trabajador que por ahí no quiere al peronismo y te dice no porque los negociados porque los curros vos decís definitivamente son buenísimos y manejan muy bien la comunicación son muy buenos en eso ganaron nosotros decíamos siempre no perder las calles ellos ganaron las redes ganaron el tiktok te quería agregar una pregunta y seguimos preguntando porque la verdad que la gente está muy copada con esta entrevista muchos mensajes hay al poner a la transmisión de youtube con respecto a los momentos donde se genera un acto de violencia jóvenes libertarios echando gas en la universidad de Quilmes la discusión que tuvo Grabois con una persona que lo insultó de arriba abajo y que después lloraba porque Grabois se defendió y le lastimó la pierna el libertario Antunes que fue ahí a provocar y a buscar un momento de victimizarse para que después decir que los violentos son otros cuando él publicaba mensajes de odio como zurdos van a correr sin advertir que iban a correr en su propia dirección pero que por supuesto no está nada bien que entre 10 le den la salsa a uno que por más que se haya buscado meter adentro del avispero pero que mirada tenemos con respecto a esos momentos donde se genera un foco de violencia y un estallido hay una película que lo define muy bien que se la voy a recomendar que es La Ola seguramente muchos la vieron y es justamente habla como bueno del periodo del régimen nazi donde un profesor de origen alemán sabemos de qué estamos hablando influencia a un grupo de jóvenes con una insignia con un símbolo con un himno con formas de actuar con valores morales y va creando grupos violentos bueno no se las voy a spoilear véanla la Ola hay dos hay una que es más vieja y hay otra que es más no sé si 2014 2015 pero es muy buena así que eso véanla y les va a revolar la cabeza pero bueno es lo que decía esto como que el discurso de odio siempre digo y pongo esta comparación entre Europa y Latinoamérica cuando en Latinoamérica se habla como de desaparecidos y existe como un desaparecido en democracia como que se encienden todas las alarmas por todo lo que ha vivido Latinoamérica con el plan Cóndor con todas las dictaduras latinoamericanas de toda la década del 70 incluso antes y cuando en Europa no pasa con el tema de los desaparecidos en la democracia pero sí con los discursos de odio cuando hay discursos de odio con todo lo que ellos vivieron con respecto al régimen nazi Mussolini las experiencias fascistas encienden también todas las alarmas creo que también acá tiene que suceder lo mismo porque cuando se arranca con este discurso de zurdos van a correr ¿qué significa zurdos van a correr? o sea zurdos van a correr y la verdad tampoco hay que pensarlo demasiado habla de un gobierno totalmente autoritario que no tolera la disidencia y que la y que va a perseguir a todo aquel que piense distinto cuando dicen que los zurdos no se reproduzcan más mi tía puso eso una vez y yo quedé como bueno los zurdos que no se reproduzcan más ¿qué significa? bueno no hay mucha diferencia entre aquel que reivindica la dictadura bueno todo discurso que arranca de esa forma todo discurso de odio avanza y siempre es importante como que bueno serenarlo a tiempo lo que pasa es que hoy ese discurso de odio es el que impera en toda la sociedad nuestra y hoy es ese discurso gobernante cuando recién hablábamos de esto es exactamente lo que voté y todo eso es como bueno legitimar todo eso el odio la violencia la persecución que posiblemente todos ellos que postean eso no están de acuerdo con esto pero es un buen no es algo obviamente filosófico o crítico como que digan bueno che no es de cabezas de termo que dicen es exactamente lo que voté que posiblemente sean trolls y que lo hacen con el único fin de provocar el problema es cuando la provocación escala y llega a lo físico con nuestra compañera de la liga de la justicia social Gabriela Ivi que es atacada brutalmente por ser trans y la realidad es que decís que ella tiene una autoestima de la puta madre y no hay nada que la derribe pero con nuestros compañeros siempre la bancamos y la salimos a defender por la cantidad de amenazas que recibe incluso llegar a fotografiarla a ella en un supermercado comprando que yo quizás si eso me sucede y me cagaría un poco en las patas sin embargo ella fue al supermercado pidió las cámaras hizo la denuncia lo metieron preso bueno consiguió identificar quién era la persona consiguió todo consiguió ir primero a un supermercado chino que particularmente te mandan a la mierda porque te dicen bueno consiguió las cámaras la policía fue le hizo la denuncia lo fueron a buscar en la casa la realidad es que los discursos de odio son peligrosos y siempre como que se subestima y te dicen no va a pasar nada de todo eso bueno arranca con una frase y termina con lo que ya sabemos lo peor de nuestra historia Rodrigo ¿cómo se compone la liga de la justicia social? ¿cómo forma el equipo? ¿cómo forma el equipo? no solo en cantidad sino si hay diversidad biológica antes de que nos comuniquemos con vos Cami contaba que te denominabas peronista de John William Cook hablamos un poquito de él también y ahí estabas hablando de un personaje muy controversial dentro del peronismo ¿sos el único? ¿hay más compañeros o compañeras como vos así? somos somos 14 actualmente la mayoría somos peronistas hay bueno Luca Bonfante que está ahora recorriendo todos los medios de comunicación hace un ratito estuvo con Feynman estuvo en IP también él es del del frente de izquierda está con Miriam Bregman está Agustín Rombolá que es del radicalismo de un radicalismo popular ¿no? como el radicalismo que tiene que ser radical ¿no? un radicalismo el Dallem el verdadero radicalismo y después sí hay peronistas progresistas socialistas siempre dentro del espectro digamos no hay morenistas que como bien dijiste vos con esto con la definición peronista de John William Cook me ha traído muchísimos militantes morenistas a recontraputear y decir no que bueno sos peronista sos zurdo nada bueno también el discurso de odio viene acompañado de ese sector ¿no? de la derecha peronista siempre digo que no hay peor derecha que la derecha peronista y la realidad es que no hay mucha diferencia también entre los militantes el morenismo y los militantes del libertarianismo se diría no hay mucha diferencia sí perdón que te que te que te gusta que te gusta que reivindicás porque ahí hay mucho de habíamos hablado de la revolución cubana y bueno otros tiempos otra época que reivindicás de William Cook John William Cook fue una persona digamos importante en el sentido y que me caracteriza mucho con este tema de la no disciplina partidaria no por algo yo soy totalmente inorgánico y no formo parte de ninguna organización ni agrupación soy peronista pero no me mueve la disciplina partidaria sino la disciplina en las ideas y creo que John William Cook fue importantísimo cuando fue uno de los que se opuso a Juan Domingo Perón en el inicio y donde Juan Domingo Perón cuando se va al exilio que lo designa como su delegado personal le dice si hay algo que siempre banqué de vos es que no sos un chupaculo estoy harto de los chupamedia que me dice que todo está bien vos te me plantaste a mí marcaste mis diferencias y bueno también eso como de siempre bueno hay como esas organizaciones que son absolutamente como se me fuera la palabra como no verticalistas como que están esperando la palabra de alguien para poder actuar nos pasó con el tema de las universidades hubo cierta agrupación que votó en contra por ejemplo de las tomas que son peronistas que son de nuestro espacio porque un dirigente dijo que che no es el camino de las tomas hay que esperar hasta 2025 para poder tener la mayoría y vos decís tipo que es gente que precisamente nunca pisó en la universidad pública entonces que apenas terminó el secundario entonces que un dirigente que vive como casta que no tiene problema que no llega al fin de mes que no tiene problema para recargar la sube que no tiene problema en viajar en transporte público nos venga a decir a nosotros que es lo que tenemos que hacer si tenemos que tomar si tenemos que no tomar si tenemos que hacer vigilia eso va contra mi concepto de bueno disciplina partidaria las pelotas yo creo en la libertad de lo que yo de lo que yo pienso y cuando tengo que criticar algo de mi espacio político cuando fue lo de Fernando Espinosa que no lo criticó nadie y todos se callaron la boca dijimos bueno la liga de la justicia tiene que salir y dar su opinión al respecto y también esto como de cosechar representación hubo mucha gente muchos militantes compañeros de distintos lugares que no decían nada porque los dirigentes no decían nada y cuando nos escucharon a nosotros salir con ese tema nos llegaron mensajes diciendo che estamos de acuerdo con esto alguien tenía que decirlo alguien tenía que salir entonces me parece que es importantísimo nunca dejar de representar a nuestro sector nunca dejar de representar a nuestra gente hoy la gran mayoría de los militantes y me incluyo nos sentimos huérfanos porque no sabemos para dónde mierda ir porque nuestros dirigentes están todos en un cumpleaños porque nadie se da cuenta de lo que está pasando mientras nos gobierna un nazi nosotros nos estamos peleando entre nosotros por ver si es uno si es el otro si hay internas y no sé qué entonces eso como como de de ser joven y ser rebelde en cierto punto me considero una persona que cuando no me gusta algo lo digo le pese a quien le pese le moleste a quien le moleste también me llega como a representarme mucho con la figura de John William Cook que fue bueno el diputado más joven con 26 años así que bueno espero haber respondido Rodrigo muchísimas pero muchísimas gracias por este contacto y un gusto conversar con vos y por supuesto el micrófono las puertas abiertas de la radio de las madres ojalá en la próxima temporada no muy lejanamente yo creo que la liga de la justicia social debiera tener su programa aquí en la radio de las madres sería un gustazo no soy quien para decir esto ni nada pero por lo menos como comunicador y alguien que aprecia el trabajo muy bien hecho desde un buen basamento ideológico conceptual con mucho compromiso la verdad que son dignos de admirar Rodrigo un abrazo enorme y extendido el saludo y la felicitación y los honores a toda tu liga de la justicia social Muchísimas gracias Cami Muchísimas gracias a todos los que están ahí Buenas noches Rodrigo Fronzo El futuro ya llegó ¡Suscríbete al canal! Seguí a la radio de las madres por YouTube activá las notificaciones dale like y suscríbete a nuestro canal Somos Radio AM530 Construimos comunidad buscamos la verdad siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! seguí a la radio de las madres por YouTube activá las notificaciones dale like y suscríbete a nuestro canal Somos Radio AM530 construimos comunidad buscamos la verdad siempre ¡Gracias! Seguí a la Radio de las Madres por YouTube Activá las notificaciones Dale like Y suscríbete a nuestro canal Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Suscríbete a nuestro canal Buscamos la verdad Siempre Suscríbete a nuestro canal Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11-3200-0530 Somos Radio AM530 El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal Viví los momentos que querés Con viajes armados a tu medida Con las mejores ofertas y los paquetes que buscas Con más de 35 años de experiencia Entra en www.turismocabal.com.ar Y encontra las vacaciones que necesitas Turismo Cabal Seguridad en viajes Destinada a la cartera de consumo Más información en www.turismocabal.tour.com.ar Seguinos en Instagram como Arroba Alimentos Cooperativos Sigamos construyendo Moreno Sigamos proyectando Haciendo Sigamos realizando obras Asfaltos Luminarias Escuelas Sigamos mejorando cada día La seguridad Sigamos haciendo de Moreno El lugar que siempre quisimos Sigamos con Mariel Que vamos bien Estudia en el Instituto de Formación Profesional Aeronáutica Y volá alto Podés estudiar la carrera de tripulante de cabina de pasajeros Despachante de aeronaves Tecnicatura aerocomercial Tecnicatura universitaria en gestión aeronáutica O seguridad operacional Contamos con sedes en Zona Norte Panamericana Ramal Pilar Kilómetro 44 Microcentro Avenida Belgrano Diecinueve setenta y cinco Y en Zona Sur Portela Seiscientos quince Lomas de Zamora Informes e inscripciones Administración Carreras Cortas Arroba FRB Larga A Punto UTN Punto Edu Punto Ar Medrano Nuevecientos cincuenta y uno Segundo piso Oficina doscientos uno Teléfono Cuarenta y ocho Sesenta y siete Setenta y seis Cero seis Si está pensando en invertir o mudar su empresa Piense en Cañuelas A solo sesenta y cuatro kilómetros de Buenos Aires Somos un municipio que cuenta con una conectividad inmejorable Atravesado por la autopista seis a Cañuelas La ruta provincial seis Y las rutas nacionales tres y doscientos cinco El parque industrial Cañuelas es uno de los más modernos Y con mejores servicios de la provincia Y en el municipio ofrecemos una atención personalizada Y acompañamiento permanente a quienes nos eligen para invertir Cañuelas Tierra de oportunidades May Center Odontología Imperdible promoción para sonreír Implantes dentales Tres por dos Consultanos Al cero once Cincuenta Treinta y uno Treinta y nueve Cincuenta y nueve Consultas Sin cargo May Center Odontología El Tata Cedrón en el Teatro Margarita Girgú Domingo diecisiete de noviembre Diecinueve treinta horas El Tata presenta Flor de la Banda Oriental Canciones de Osiris Rodríguez Castillo Visitadas en canto y guitarra por Juan el Tata Cedrón Y Alejo de los Reyes Artistas invitados y sol y melingo El Tata está cumpliendo sesenta años de trayectoria Venís a festejarlo con nosotros El diecisiete de noviembre en el Teatro Margarita Girgú Chacabuco ocho siete cinco Santelmo Entradas anticipadas con descuento en Passline Invita AM530 Somos Radio Que lo mismo vive a monte Si le niegan el galpón AM530 Somos Radio Buscamos la verdad Siempre Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires A través de sus redes sociales Y entérate de todas las actividades legislativas En Instagram y Facebook como Arroba Diputados BA Y en Twitter como HC Diputados BA Mientras chateas Puede estar apostando Aunque no lo veamos Pasa Empecemos por conversar 0800 222 5462 Municipio de Morón Corazón del Oeste Suteba Piensa en vos Y en cada docente De la Provincia de Buenos Aires Capacitación Participación Movilización Salud Y tiempo libre Seguimos creciendo Con más y mejores beneficios En defensa de nuestros derechos Y por la escuela pública Estamos en toda la provincia Solo faltas vos Afiliate Atención, atención Tenemos que prevenir el dengue En la provincia de Buenos Aires La prevención es todo el año Ingresa a gba.gov.ar Barra dengue Y conoce más Gobierno de la provincia de Buenos Aires Minutos contados El repaso veloz De una jornada feroz En su nuevo horario De las 22 horas aquí Por la radio de las madres La radio de EVE AM530 Somos Radio Buscamos siempre la verdad ... ... ... ... ... ¿Tienes un mensaje nuevo? 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 ¿Qué esperaban de la Universidad de Río Cuarto? ¿Qué esperaban de la Universidad de Río Cuarto? ¿Qué esperaban de la Universidad de Río Cuarto? ¿Tienes un mensaje nuevo? A mi ley le deben haber dado una dosis triple de angiolíticos para que pudiera aparecer un académico o catedrático de economía en una asamblea de empresarios latinoamericanos. ¿Qué esperaban de la Universidad de Río Cuarto? ¿Qué esperaban de la Universidad de Río Cuarto? ¿Qué esperaban de la Universidad de Río Cuarto? y pagar la deuda externa, fin de la anécdota. Bueno, muchas gracias, Héctor Adrián. Tienes un mensaje nuevo. Hola, buenas noches a todo el equipo de Minutos Contados. Es re linda la entrevista a Rodrigo, realmente escuchar gente como él es una bocanada de aire fresco, es un rayito de sol o de luz en medio de la tormenta. ¿Quién dijo que ya todo está perdido, no? Bueno, adelante, adelante y de nuevo gracias por una entrevista que nos regocija un poco el alma en medio de tanta cosa nefasta. Chris Delanus. Gracias a todos para ustedes. Gracias a todos para ustedes. Como dice Moria, muchísimas gracias a la olla entada, siempre nos hace llegar su palabra y nada, son una parte vital de la radio, vital de Minutos, y nos complace enormemente escucharlos a ustedes. Para mí es un momento pico de rating emocional del programa. Bueno, nos queda el desenlace, Trano, nos queda el desenlace, Leandro. Goleadas a lo loco, ¿eh? Sí, muchas goles. Fue la fecha de más goles de las eliminatorias. Es que Argentina ganó 6 a 0. Sí. El primer partido de la jornada de esta fecha número 10 de las eliminatorias sudamericanas. Colombia le había ganado 4 a 0 a Chile. Sí. Es el final del Tigre-Gareca, ¿no? Se fue derecho. De ahí se fue del estadio, se fue a Buenos Aires, no sé. Debería, debería, porque Chile está último con 5 puntos en 10 partidos, es una victoria, 2 empates y 7 derrotas. Sí, no ganó ningún partido desde que asumió ningún partido oficial, la selección chilena no ganó ningún partido oficial. Ah, el partido que ganó Chile, ¿qué? El partido que ganó Chile fue... No, no, el único partido que ganó Chile... Segunda fecha, 2 a 0 a Perú. El único partido que ganó Chile en Santiago, 2 a 0 a Perú en la fecha número 3, perdón, no en la segunda, en la fecha número 3. Después había empatado la primera fecha con Colombia, la segunda fecha con Colombia, y después fueron todas derrotas. Todas derrotas. Sí, 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 está... Terrible. Terrible. Bueno, también, yo creo que también Gareca sabía, con el material con el que contaba en esa selección, y que mucho milagro no podía hacer, ¿no? No, no, son... Pero lamentablemente tampoco... No puede sostenerle resultados, Chile. Es un equipo que erra muchos goles y sufre mucho las contras, muchísimo las contras. Es un equipo que retrocede muy mal cada vez que pierde la pelota. Chile necesita sí o sí un trabajo muy importante en lo que son las nuevas generaciones, porque hay que ser realistas. Chile nunca fue de las mejores elecciones de Sudamérica, tuvo la super época dorada en el bicampeonato del 2015-2016, y en esa clasificación al Mundial de Brasil 2014. Esos fueron los años dorados de Chile. Antes, Chile no fue... Nos ganó las dos finales. Claro, nos ganó las dos finales de Copa América, y en el Mundial 2014 hizo un gran papel, quedando eliminado en octavo de final con el local Brasil. Con Zampaoli. Exactamente, con Zampaoli. Después llegó el señor Pizzi. Pero bueno, la época de Zampaoli, la época de Chile, era la época dorada. Antes no fue una gran cosa, y ahora lo que tiene es una nueva generación de jugadores que no están a la altura, comparado a la generación dorada, por supuesto, y los jugadores que quedaron de la generación dorada, Vargas, que ya es muy grande, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Isla, Bravo, son jugadores que ya están cerca del retiro. Entonces tiene ese traspaso generacional que con las nuevas generaciones que están flojas no le alcanza. Algo parecido al pasado Argentina en el 2018, que quedaban esos jugadores del Mundial de 2014 históricos, y esa nueva generación que todavía no entraba. Después se hizo un enorme trabajo en los más chicos, y ahora tenemos a la mejor selección del mundo. No digo que Chile llegue a hacer eso, pero sí, necesita un trabajo importante en las juveniles. Chile también tuvo en su momento cuando fue Bielsa técnico de la selección. Claro, 2010, Mundial de Sudáfrica, sí, sí, sí. Estuvo bien. En esa época todavía Alexis Sánchez era muy chico, Arturo Vidal también, estaba Chupete Suazo. Claro. Muy bueno era ese. Sí, sí, era bueno. Pero bueno, sí, Chile que está, es la peor selección. ¿Qué otras goleadas subo? La goleada de Colombia entonces 4-0, la goleada de Argentina 6-0 frente a Bolivia, triplete de Messi, tres goles de Messi, hizo el 1, el 5 y el 6. En el medio metió dos asistencias, en el 2-0 a Lautaro Martínez, y en el 3-0 a Julián Álvarez. Y el cuarto gol, para mí es el gol más lindo del partido, es un gol colectivo hermoso, es un pase, bueno, después véanlo, lo terminó definiendo Thiago Almada, de volea, en el punto del penal, ese fue el 4-0, después Messi metió dos más, así que Argentina ganó 6-0 a Bolivia, y ahora vamos a repasar las principales posiciones de estas eliminatorias. Y para cerrar la jornada, la otra goleada fue la de Brasil, 4-0 a Perú, Brasil que venía muy mal, muy, muy, muy mal, y se llevó una doble victoria por primera vez en estas eliminatorias sudamericanas, fue 2-1 ante Chile la semana pasada, y ahora es 4-0. Se despertó Brasil, ya se metió otra vez en la conversa. Le tocaban los dos peores, los dos últimos de las eliminatorias, le tocaron a Brasil esta doble fecha, le venció a Chile en Santiago, y ahora a Perú en Brasil, Rafinha por 2, Pereira y Enrique, los cuatro goles del equipo brasilero. Y los otros partidos, bueno, victoria de Paraguay, 2-1 a Venezuela, Iba perdiendo. Sí, Venezuela que arrancó ganando, Venezuela que viene muy, muy, muy bien. Y el equipo de Alfaro le ganó al equipo de Batista. Exactamente. Y fue victoria entonces de Paraguay, ahí en Asunción, 2-1, que se recupera un poco Paraguay, ahora vamos a repasar, pero también venía muy flojo. Y Uruguay no pudo con Ecuador, en su casa. Cero a cero. Bueno, recordemos que a Ecuador se le van a descontar tres puntos, se acordarán en la eliminatoria anterior que hubo ese caso que lo llevaron a la justicia y que en una de esas podía llegar a ser que o Perú o Chile ingresaran al Mundial por la inclusión de un jugador... Mal incluido. ...que estaba mal incluido por el tema de la nacionalidad, Castillo creo que se llamaba, el jugador ecuatoriano, que su nacionalidad original estaba en tela de juicio, entonces por eso parecía que... Para el Mundial de Qatar. Para el Mundial de Qatar. Se falló, sí, se tomó en cuenta eso, se le descuentan tres puntos en esta eliminatoria y en aquel momento no se tomó la medida de sacar a Ecuador del Mundial y darle lugar a los que venían atrás que iban a ser Chile y Perú. El colmo de Ecuador está siempre en la mitad de la tabla, ¿no? Sí, para mí lo vieron muy arriba y dijeron, no, Ecuador tiene que ir a la mitad. Sí, tenía 17 puntos y lo bajaron a 13. No estuvo tan mal, Cami, ¿eh? No estuvo tan mal. No te decepciones de vos mismo. Te recasamos. Repasamos entonces cómo quedaron las posiciones finalizadas a la fecha número 10 de las eliminatorias sudamericanas. Quedan 8, Argentina está puntera, la campeona del mundo y bicampeona de América, 22 puntos, 7 victorias, un empate y dos derrotas con Uruguay y con Colombia. Segunda viene Colombia con 19, ahí le alcanzó a la... O sea, ¿Argentina cuántos puntos? 22. 22. 22 y Colombia 19 hasta la tarjeta. Cuando goleó Colombia, lo había alcanzado en puntos, goleó encima 4-0 Colombia, Argentina dijo, ah, si me alcanzaste, yo goleo también y 6-0. Así que lo pasamos también por tres puntos. Uruguay con este empate queda un poquito rezagado, venía muy bien Uruguay, se viene pinchando un poco. después de esa Copa América que parecía súper candidata y que no llegó a la final, se quedó con 16 puntos, al igual que Brasil. Brasil le alcanzó a Uruguay, tiene los mismos puntos ahora, está en la cuarta posición. Ecuador, que debería estar, o por los puntos que cosechó en estas eliminatorias, tendría que estar en el tercer lugar con 17 puntos. Bueno, cae a 13 con esta sanción que marca el Tano. y Paraguay tiene también 13 puntos con esta victoria. Se está metiendo la discusión. Sí, venía afuera de los clasificados Paraguay, pero con la victoria en Venezuela, ah, Venezuela, perdón, se mete en los clasificados. Y Venezuela se pinchó. Y Venezuela queda afuera en este momento, está octavo. ¿Cuántas fechas faltan? Ocho, ocho fechas. Bolivia tiene 12 puntos, está en zona de repechaje, Venezuela es el primero que no clasifica, está octavo con 11, Perú con 6 y Chile, como habíamos dicho, con 5. Quedan ocho fechas, la próxima doble fecha es ahora en noviembre. Argentina frente a Paraguay a las 19.30, bueno, el jueves 14 de noviembre. ¿Ahí, en Paraguay o acá? En Paraguay y en nuestro país vamos a estar recibiendo a Perú a las 20 horas el día martes 19 de noviembre. Las próximas dos fechas son recién en marzo, así que ahora en un par de semanas, en un mes, tenemos estado de la fecha y hay que esperar hasta marzo para la número 3 y la número 14. Muy bien, nos tenemos que despedir en esta noche especial, pero el Tano tiene la data posta de lo que viene, lo que viene, lo que viene. El Ser y Parecer. Me acordé, me acordé, el Ser y Parecer, con Aixa y Silvio Matar. Hoy van a recibir a alguien con quien tuvimos nosotros algunos programas, van a recibir a Martina Yerbe. Muy bien. Muy buena nota para escuchar, a Martina Yerbe. Sí. Está saliendo a muchos lados y hay muchos programas que se ufanan de haber descubierto a Martina Yerbe. Nosotros no vamos a reclamar la paternidad de esto, pero somos de los primeros. En pandemia lo hemos sacado. Sí. Lo hemos sacado en medio de la pandemia. Igualmente, él tiene todo un dispositivo, Martina Yerbe, que lo felicitamos, por supuesto. Además, es muy claro, explicando cosas, sabe un montón de cosas, de muchas cosas. Pero cada vez que aparece en algún lugar, todos sus seguidores salen a copar la parada en todas las redes, a multiplicar la repercusión. Está muy bien, está muy bien. Hay que difundirlo. Los que lo siguen, lo bancan. Martín sabe, es un buen cuadro, es muy formado, así que muy interesante escucharlo. Sí, completamente, completamente. Así que, bueno, termina este programa, quédense en la sintonía de AM530 Somos Radio, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, para escuchar a Silvia y a Ixha, a Silvio y a Ixha Matar entrevistando en su programa a Martina Yerbe. Ser y parecer. Nos vamos en la operación técnica y puesta en el aire, señor Carlitos Díaz, señor Néstor Navas en el streaming, extreamin, imagen de radio. Gary Castro en la producción, en ese momento debe estar mimiendo, porque se levanta muy temprano. Gary está realmente 24-7, las 24 horas todos los días. Le mando un abrazo muy grande, grande, gracias Leandro Lodeza por haberte quedado como siempre, un gran fichaje que nos hace aflojar un poco el promedio de la edad, porque si no, si esto es un... Bajo al Ecuador. Claro, realmente es lo que nos mantiene joven que estés acá, Leandro, realmente nosotros comentamos, estamos más cerca del arpa, del acordeón, pero falta mucho todavía, estamos en la mitad de camino, Tano, espero, no, espero. No se habla de eso, no se habla de eso, muy tabú, es verdad. No, no por tabú, sino porque, hay que disfrutar y vivir mientras... Totalmente, me metí en un merején al Tano. Este río va a ser un martes. Otro martes. Este martes, bueno Tano, cerrá, habla el país, da tu, tu nomástico, da tu despacho final, da tu sermón de la montaña. Mi nomástico es el primero de mayo, digo, por si quieren mandar realistas, un día peronista. Da tu, tu, tu sierra, de ponerle un cierre a esta carta. es algo que repito constantemente, es el momento de la meditación y el recogimiento, así que... Pascual. Claro, así que, no sé si, llamen a quien quieran. Así que, bueno, escuchen a Martín Ayerbe con Silvio y Aksha Matar. Y no apaguen nunca la radio. Y no apaguen nunca la radio. Un pis, cara, mano, dientes, pis decíamos cuando eran chicos mis hijos y a mí mismo. Si la vida sabe a trucha. Somos Fabio AM503.